Esta es una experiencia que estamos intentando poner en funcionamiento entre todas las escuelas secundarias y otros tipos de organizaciones con el afán de trabajar el tema convivencia, adolescencia y juvenil. Concretamente va a empezar a funcionar a partir del martes que viene, martes 9, en principio aquí en el instituto a la hora 15, de 15 a 16.30. Así que todos los chicos de las escuelas secundarias que estén interesados pueden venir directamente el martes que viene y ya ponerse en contacto. El anhelo es armar un grupo hasta los próximos meses y después ir trabajando en la formación del coro. Esta convocatoria la estamos haciendo en conjunto con las escuelas secundarias a través de los profesores de música, los directores. Y viene dentro de un proyecto más grande que es el Foro Ambiental Interorganizacional que es un proyecto que pusimos a disposición y fue seleccionado por el Ministerio de Educación para trabajar en la potenciación de las cosas que ya se están haciendo en la ciudad, sobre todo en las escuelas y otras organizaciones. Y en las visitas a las escuelas salió como problemática muy sentida el tema de la convivencia. Así que pensamos que a través del arte, específicamente a través de la música y el canto, podríamos empezar a trabajar este instrumento simbólico, digamos. No es que vamos a solucionar la problemática, pero es un instrumento simbólico sobre el tema de la convivencia, trabajando el tema de la cultura de la paz de la UNESCO. Y específicamente nosotros dentro del instituto lo trabajamos dentro de la temática del desarrollo sustentable. Porque además de las carreras que tenemos dictadas acá, una con la agricultura, otra con la industria, relacionada con la industria, tenemos proyectos de relación con la comunidad. Por ejemplo, la microregión, que participamos con otras instituciones, el gobierno local, el INTA, la agrícola, el centro comercial, otras empresas. Y esto que tiene que ver más con el sector educativo no universitario. Y otras organizaciones nos acompañan a AFS, programas interculturales, lo hacemos junto a ellos. Hay otro programa de extensión del litoral que trabaja conflictos y convivencia. En fin, es un proyecto que está abierto. Y como disparador, esta iniciativa de trabajar el tema de un coro entre las escuelas secundarias. ¿Ya tienen pensado el profesor o el director del coro? Sí. El director del coro se llama Pablo Gómez y está en el coro de la facultad. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencia y Tecnología, que también tiene un coro. De UADR. De UADR. Y la facultad va a disponer unas horas para cubrir algunos gastos de este profesor. Y nos puso a disposición este profesor. Él ya tiene el coro de Hernández, también tiene un coro en San Agustín, y bueno, es profesor de música en muchas escuelas en Paraná. Y tiene experiencia en la temática. Así que, bueno, esperamos que tengamos éxito por el bien del tema, digamos, y que pueda seguir creciendo. El anhelo es que esto sea un proyecto por muchos años, que el coro pueda ser una pequeña embajada de la convivencia, que pueda cantar en los actos de las escuelas, en el aniversario de la ciudad, de la cooperativa, y que pueda articularse con otros grupos de jóvenes, de iglesias, de otros grupos juveniles, en fin. Bueno, ese es un poco el sueño que por ahora tenemos. Vamos a necesitar del apoyo de otras instituciones también, para hacerlo crecer. Pero por lo pronto estamos invitando a todos los chicos de secundaria para el martes que viene. También hemos invitado a las escuelas nocturnas, secundarias nocturnas. Así que ahí hay adultos que también están invitados a participar. Así que, bueno, los esperamos el próximo martes. La última pregunta, esto en cuanto a algo técnico, respecto al coro. La música que abarca este director de coro, ¿es música popular, tiene lo clásico o coral en general? No, no es una... Me han preguntado eso, pero no es una temática definida, porque eso seguramente lo van a acordar con el profesor, con los integrantes del coro, pero supongo que será variado, que se tratará la... Podrán haber canciones que tengan que ver con la temática del coro. Siempre nosotros ponemos énfasis en esto, que en este caso la música es un medio, un medio para llegar a un fin, digamos, ¿no? Ojalá tengamos un buen coro de calidad, que sea un anhelo llegar al coro, pero siempre el coro va a tener como finalidad esto del símbolo de la convivencia, en este caso entre adolescentes y jóvenes. Pero bueno, también esto se puede replicar en otros ámbitos.